Este video es traído hasta ti gracias a Yescopado, patrocinador oficial del canal En vivo y viernes de terror Así que si aún no se han suscrito a este canal Suscríbanse en el botón rojo que está aquí abajo Y si ya se suscribieron, háganse miembras Porque únicamente las miembras Tienen acceso exclusivo a los emojis Personalizados, a la insignia de miembra A la hora de sus nombres y al martes de miembras Que es un en vivo que hago todos los martes A las 9 de la noche, donde únicamente Estamos las miembras y yo jugando Que si tu Mario peleas, que si tu Mario Carreras, que si tu Luigi Spanters Que si tu League of Legends Entonces únicamente a las miembras Agregó a mis amigos de Nintendo Switch Y de League of Legends Entonces si tu quieres jugar conmigo en cualquiera de estas dos Plataformas slash juegos Hazte miembra como me hago miembra Aquí abajo en la caja de información Hay un link que dice Hazte miembra aquí, le das click y por 50 pesos al mes tu puedes ser Beneficiario de estos Muy bonitos beneficios Beneficiario de beneficios Claro que si, ok Y ahora si ya vamos al piso 14 Y nos hace falta ya nada más uno O sea de que este gameplay El que viene Y a la chingada O sea Ya acabamos Ya, o sea ya mero acabamos Luigi's Mansion Tree O sea que rápido fue Oigan estoy desenfocada Creo que, creo que si no Ay ahora venimos a la discoteca A ver Uy no hombre No, 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 no Aquí se ve que discriminan Aquí se ve que discriminan Ok 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 vamos a ver que truco hay aquí Ok, ok Aquí nada Solamente esto prende Aquí hay Un cajero Un cajero Porque en todas las discotecas Hay un cajero Claro Claro Si lo sabremos Y el piso El piso se prende Ok Aquí hay un truco Aquí hay un truco Siento el truco Siento el truco ¿Qué es esto? A ver Esto es un truco Así no Así tampoco No Así No es cierto No es cierto Es así Creo que tengo que tenerlos Todos prendidos ¿No? Y luego para acá 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 Luego aquí Y luego ¡Acá! ¡Eso! ¿No? A ver así Luego este ¡No! No, 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 no ¡Así! ¡Y jojo! Así Y luego así Así Y tú aquí Luego así Ok Ok ¿Qué extraño es este puzle? Está extra... ¡Listo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Turbo puzle! ¡Turbo puzle! Y a ver ¿Qué hay aquí abajo? ¡Oh! ¡Fija! ¡Oh! ¡Uco! ¡Uco! A ver Aquí entra mi compadre ¡Y pum vale! ¡Es wey! La turbodinera Que hay aquí ¿Eh? Y tenemos una gema De la discoteca Eso es Muy bien A robarles todo El pinche dinero A la chingada discoteca Eso mi amor Eso ¡Wow! Y aquí Ve todo lo que has Aquí está todo el dinero Todo Todo el dinero Todo el dinero está aquí ¡Wow! Yo sabía que ese era un puzle Ahí me olía a truco Ahí me olía Me olía mucho el truco A mí me olía muchísimo el truco O sea Jamás me había olido el truco Tan, tan, tan duro O sea Y aquí abajo Ya Nada, ¿verdad? No, ya Creo que ya nada Ok A ver aquí ¿Qué hay? ¡Oh! Ok ¡Oh! Truco Más truco Puedo ver Oh, ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo Ya veo ¿No? ¿O qué es esto? O así Así tal vez ¿Así? No ¿Qué es esto? Bueno Qué extraño A ver Si le soplamos Es que ahí pasa algo ¿Pero qué es esto? No, no, no No sé No sé No tengo idea A ver aquí Así No A ver con este Tampoco No ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, ya veo! ¡Oh, ya veo! ¡Ah! ¡Qué mamón! ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! ¡Qué mamones! Como jueguito de Mario ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué! ¡Qué creativos, la verdad! Pero se me pasaron de creativos los mamones ¿No? Digo Bueno, ya tenemos dos gemas Ay, no Aquí la cadena La cadena A chingar a su madre la cadena, eh A chingar a su maldita madre la cadena No, hombre Esa es pura pendejada la cadena Esto es un espejo Estos están acá atrás Ahí están A ver, ábreme esta Aquí Yo sabía que aquí había dinero Aquí había dinero ¡Oh, no mames! ¡Suéltame, acosadora! ¡Ven acá! ¡Ven, ven! ¡Ay, no, no, no! Y aquí en el antro has de ser peor, eh Has de ser peor ¡Horrenda, fea, culera! ¡Ay, pinche vieja! ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Suéltame, horrenda! ¡Suéltame! ¡Ven acá! ¡Ay, desgraciada! ¡Ven acá! No, hombre Aquí te digo que aquí en el antro has de estar peor Más loca, eh ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! Ahora agárrale la cola a esta señora ¡Ven, ven, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven acá! ¡Ay! ¡Eso! Muy bien, mamón Muy bien Ok ¡Ay, no, hombre! Aquí ha de estar lleno de fantasmas acosadores, eh Si no los conociera Cómo operan ahí en el antro, eh Oye, aquí no puedo pasar para acá No ¿Cómo se entra? ¡Por aquí! Con permiso, gracias Ah, mira, aquí está el truco Aquí está el truco Acabo de ver Todo, todo el truco Este tiempo, déjame agarrar Todas estas playeras ¡Uy, aquí hay dinero! Claro, es que en el antro siempre hay dinero Eso, esta playera también Bye ¡Fuera de aquí, murciégala! ¡Fuera de aquí! Este, este, este llavero lo puedo agarrar Sí, mira Aquí la playera Sí, tráete la playera Pero tráete el corazón, mamón Eso Listo Muy bien, muy bien Eso también Eso también Eso también Todo esto Tráete todo esto, Luigi Hay que dejar aquí bien limpio Ábreme la caja registradora No seas malo, ¿no? Por favor Eso, gracias No, hombre, es que sí vendían Es que sí vendían O sea A ver, ¿y ahora por acá? ¡Uy! Aquí que sí debe de haber monedas, ¿eh? ¿Qué sucedió? Oh Oh, 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 oh Ok 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 ¡Uy! Ya, tres Tres gemas Aquí luego, luego, ¿eh? Es que este es un boss Boss level Este es un nivel de jefe Entonces igual iba a estar cortito este video, ¿eh? Sí, porque pues Esto es un truco Me huele a truco Aquí el truco me huele Cañón ¡Agua, agua, agua! ¡Uy! 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 ¡Muérase! Esto, esto, esto Vamos a ver ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué horror, qué horror! Sí me dio como un poquito de De cosita Que no reaccione Reaccione tan rápido, ¿eh? O sea, como que sí Dije, perga, perga, perga Es que las arañas me dan Horror Horror, pánico, horror Yo no puedo ver una araña porque Ponme enfrente una rata Una serpiente Arañas y alacranes Puto Nombre Nada, no había aquí nada Aquí pura araña Araña culera Listo Ya no hay nada más aquí Eso es ¡Luigi! Ah, esa es la entrada al antro ¡Ah! ¡No mames! ¡Au! ¡Déjame! Ven acá Ven acá, desgraciado Ven acá Así, 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 así Eso es Vengan acá Pinches canicas culerillas Ven, ven, ven Ven acá, ven acá Eso es Y vamos a Muy bien Muy bien, Luigi Muy bien, Luigi Y vamos a No Vamos a destruirlo Porque, no, hombre Que se le vuelva a meter al chamuco El bote de la basura ¿Y para qué te cuento? No, hombre ¿Para qué te cuento? Mira, aquí yo puedo ver un truco Aquí El truco huele cabrón El truco huele muy, muy duro El truco, eh Me huele muy duro el truco Ok, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Ah, ok Solamente me sacó el dinero Vaya, sí que hay mucho dinero aquí, eh Este y el del gimnasio Hay bastante dinero, eh Tiempo ¿Cómo sé que aquí no hay nada? Pues porque así, ¿no? Oh, oh Oh, oh Ya se dieron cuenta que estoy aquí Con cuidado, con cuidado, Luigi Con cuidado Ahí vamos Una, dos Sí No lo sé, Rick No confío mucho Ok, ok Ok Antes de ir por el botón Déjame ver qué tanto desmadre hay aquí A ver No puedo entrar Solamente tengo que ir por el botón Ok, ok Pues ahí vamos Lento, lento, lento Despacio Un poquito más rápido Eso Ahí estamos Con cuidado, Luigi Y es el último botón Hello Hola Guárdalo ya Guárdalo ya Vale Vale, verdad Ah Disco Diva Joker No, Disco Diva Jockey Ok Ven nomás Échale capas Batalla de baile Esto va a ser una batalla de baile Ok, bitch Ok, bitch Let's do this, bitch Ok, hay que quitarle las capuchas Supóngome yo Vamos Eso Mamona 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 Tú puedes Eres mamona Tú puedes Mamona Eres bien mamona Eso Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Eso es Ahora está hasta allá Este wey lo trae Ah, cabrón Ahí está este pendejillo Y ahí está Ven acá Ven acá Ven acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mamona ¿Cómo chingados no? Ok Y lo va a agarrar La Diva 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 No la puedo Encantar O sea Tiene Tiene Eso que le tapa los ojos Me va a atacar Con 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 platillos Ok Esto es muy fácil Es súper fácil Es súper fácil Es súper fácil Eso es un poquito Incorrecto O sea Quitarle la peluca A una mujer Cállese Vieja loca Cállese 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 Ay mamona Ay La perra Esta Cállese 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 Ay mamona Minche vieja Uy Esa de su chinga de madre Uy Cabrona Au La perra Ahí está Dale Eso 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 Ahí está Ya mero Ya falta poquito Ya Nomás La puntita y ya Alguien me puede dar un corazón Por favor Si fíjense que ya estoy medio Medio muerta Corre 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 Eso Corre 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 Hija de su chingada madre No mames Pinche vieja Hija de su Disco bolera madre Uy Aquí me voy a tapar Eso es Cállese ya Eso es Ahí estamos Si 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 Como no Como no Como carambas No Si Véngase para acá Maldita pelo Una horrenda Ya Ya Por favor Ya Deja de andar mamando Pito cabrón Ay Ya era hora Jesús bendito Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto A ver ahora Agárrame esta Agárrame el pesito De acá Agárrame el pesito De acá Y el botón Eso es Listo Piso 15 Ya lo tenemos Y aquí no podemos Hacer de que nada No verdad Yo supongo Que Pues no No es un antro Común y corriente Ah Ya me puedo subir Para acá Que Que yo ya puedo No Fíjate que No me dejan pasar Aquí al VIP Que no me dejan Pasar al VIP No No me lo dejan Si No mira Ve aquí está No me ponen Las escaleritas Ok Bueno Pues si fue Bastante corto Este video Contrarresta El video Pasado Que estuvo Medianamente Más largo Solamente Un poco Pero pues ya Que nos tardamos Que 20 minutos 20 minutos En todo esto Nada Cosa de nada Pero listo Ya tenemos El penúltimo Estamos en el penúltimo Piso Ya tenemos Ahora si El último Ah que la verga Cállense Vengan acá Dale Luigi Por el amor De Dios Ven 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 Si Si Como no Vengan acá Acá Eso Dale Dale Eso Muy bien A este mamón A este también Que si Cómo no Cómo no Cómo no Cómo no Aquí Acá Eso es Uy Desgraciados Corazón 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 de bombón Para ti Para mí Un regalo de amor Listo Ya Ya no van a estar Mamando a pito Los cabrones La verdad Ok Ya me puedo ir yo De aquí Ya Ok Y ahora si A poner el siguiente Botono Siguiente Botono Dícese Que es El 15 No Pero Que 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 es lo que hay En el piso 15 El último Piso El último Oye Oye Suite Superior Ok Ok Gamers Eso ha sido todo Por el video De hoy Estuvo muy pequeño Muy cortito Muy chiquito Leve la nieve Pero pues acuérdense Que el pasado La maldita La señora La gata esa Nos hizo perseguirla Por todo el hotel Por dos Tres pisos Hacia abajo Ay no 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 Desgraciado Lo bueno es que ya nos chupamos A la gata esta Y ya no nos va a estar molestando Y Nosotros nos vemos El lunes En el lunes De League of Legends Que tengan dulces sueños Bye Bye Y ya no nos va a estar molestando